Año 312, afueras de Roma. Alrededor del puente Milvio se libra una batalla crucial. Enfrenta a los ejércitos de dos pretendientes al imperio. No solo va a decidirse aquí la suerte de Roma, sino también el porvenir de los cristianos. La singular victoria de Constantino sobre su rival Magencio marcará el fin de las persecuciones romanas y el inicio de la libertad de la iglesia. Este elegante arco de triunfo conmemora la gesta de Constantino. Él ya no será un dios emperador al que hay que rendir culto. Con él, los cristianos van a dejar definitivamente las catacumbas y adquirir derechos civiles. Se abre una era de expansión para la iglesia. Esos sorprendentes cambios eran imprevisibles pocos años antes. Arreciaba entonces la más terrible de las persecuciones. El final del siglo III y los principios del siglo IV es una época en que hay un equipo de emperadores que forman la tetrarquía. Cuatro emperadores, correinantes, dos augustos y dos césares. Quieren dinamizar la fuerza del imperio justamente para reconstruirlo y luchar contra los bárbaros. Y deciden restaurar la religión tradicional sobre bases muy sólidas. Y en esas condiciones tiene lugar lo que se llama la gran persecución. Iniciada por Diocleciano en el año 303, fue la más sangrienta de la historia de Roma. Es la era de los mártires. ¿Qué impulsó a Diocleciano a volverse contra los cristianos? Al parecer, no fue él el verdadero responsable, sino su César Galerio. Un fanático anticristiano que aprovechó la debilidad del augusto enfermo para vengar rencores personales. Primero ordenó destruir los templos cristianos, quemar sus libros y prohibir sus reuniones de culto. Después, les obligó bajo pena de muerte a hacer sacrificios paganos. Quienes rehusaban, eran castigados con cárcel, tortura y marcirio. La iconografía cristiana evoca muchos de aquellos ejemplos heroicos como el de Santa Catalina, el Papa Sixto II o San Lorenzo. Uno de los más populares es San Sebastián, oficial de la Guardia Pretoriana, que hacía apostolado entre sus compañeros y rechazaba los sacrificios idolátricos. Denunciado al emperador, fue asaeteado por sus soldados. El edicto de Diofletiano, aunque apenas fue aplicado en las provincias occidentales, hizo correr mucha sangre, pero en vano. Fue muy dura, fue importante, fue ineficaz. Y uno de los dos emperadores, Galerio, en el 311, ya en su lecho de muerte, firma un edicto en el que reconoce que los cristianos no claudican. Galerio era supersticioso. Había capitaneado una violenta represión contra los cristianos. Pero al sentirse próximo a morir, quiso reconciliarse con el dios de la nueva religión. Un cambio más radical, aún está por llegar. En el año 305, Diocleciano, había renunciado al título de Augusto. Tras diversas intervenciones del ejército, se nombran nuevos emperadores. Mientras en las provincias de Oriente luchan Licinio y Maximino Daya, en Occidente, Constantino recibe el título de Augusto, de manos de las tropas de su padre, aquí, en la ciudad fortaleza de York. A los pies de la catedral, esta estatua, conmemora el nombramiento. Sigue una intrincada lucha por el poder, y su rival Magencio, se hace con el control de Italia y África. Constantino le acusa de usurpador, y dirige sus ejércitos contra él. Atraviesa los Alpes y llega a las puertas de Roma, donde le aguarda el ejército de Magencio dos veces más poderoso. La victoria parece imposible. Pero algo extraordinario ocurre entonces. El propio Constantino, lo refirió al historiador Eusebio de Cesarea. La víspera del combate tuvo una visión. En el firmamento, apareció una cruz formada por las iniciales griegas de Cristo, acompañada de una voz que decía. Con este signo vencerás. El emperador, entendió aquella señal como una alianza con el todopoderoso dios de los cristianos, y ordenó pintar en todos los escudos y estandartes, la señal celeste. En el 312, Constantino afrontó a su enemigo Magencio en las afueras de Roma, en Sacha Rubla, una localidad que está justo cerca de las puertas de Roma. En el puente Milvio lo derrota, y Magencio muere. Y es aquí que Constantino entra victorioso en Roma. Esa victoria, que le dará el control sobre todas las provincias de Occidente, la atribuye a Jesucristo, a quien aceptará como su divinidad personal y protectora. Yo creo que se convirtió realmente, aun si al principio no tenía mucha formación religiosa. Él eligió como protector al dios de los cristianos. A partir de ese momento, confirma el edicto de Galerio, y desde entonces ya no hay más persecuciones. Su conversión se reduce en un primer momento a los ritos externos. Pero, ¿y su conducta personal? Constantino ordenó la muerte de su mujer y de su primogénito Cristo. Una conducta que choca con la moral cristiana. Su verdadera conversión interior será lenta y le llevará toda la vida. Para profundizar en la fe, cuenta con una ayuda inestimable. La de su madre, una princesa británica llamada Helena. Ya convertida al cristianismo, su hijo la nombrará Augusta y Emperatriz. Gracias a su madre, Constantino fue suavizando algunas cuestiones de su carácter, porque Santa Helena le decía las cosas con toda claridad. Realmente, Santa Helena vivió con mucha mayor profundidad y entereza su vida cristiana. Y prueba de ello es el regalo que Dios mismo le hizo de que la propia Santa Helena, en la expedición que se realiza a Tierra Santa, y en concreto al monte de la crucifixión, tuvo el gran honor y la gran suerte de encontrar y descubrir los restos de la vera crux, de la cruz en la que Cristo había sido crucificado, así como otras muchas reliquias, entre las cuales se habla también la tradición de los reyes vagos. La paz parece volver a Roma. En Oriente, el poder también se unifica bajo un solo hombre, Licinio. Y los nuevos Augustos, Licinio y Constantino, deciden gobernar conjuntamente. En una reunión en Milán, ambos toman una decisión histórica. Proclamarán la libertad religiosa. ¿Cómo lo hacen? A través de cartas que envían a los gobernadores. La primera es de junio del 313. Con estas cartas se da plena libertad a los cristianos. No solo a los cristianos. A esas cartas se les llamó Edicto de Milán. Sus consecuencias fueron trascendentales. El culto cristiano es equiparado a la religión oficial romana, y los cristianos quedan libres de profesar su fe. Se les devuelven los bienes confiscados, las iglesias y cementerios. Y se eleva el domingo a la dignidad de fiesta pública. El Edicto de Milán fue acogido con gran alegría por los cristianos. Terminaba su calvario. Al fin, la sociedad civil les aceptaba. Podían incluso acceder a cargos públicos. La libertad de culto auspició la propagación del mensaje cristiano. Pero la causa esencial de las conversiones, entonces, como hoy, es la acción del Espíritu Santo. Los dos emperadores habían sellado una alianza. Pero, ¿por cuánto tiempo? Dos años después, Licinio apoya en secreto una sublevación contra Constantino. Y la guerra desgarra a Roma una vez más. Licinio sospecha que los cristianos rezan por la victoria de Constantino. Inicia hostilidades contra ellos y opta por los dioses paganos. Prevalece Constantino y es coronado a Augusto de todo el imperio. Su victoria es también el triunfo del dios de los cristianos. A partir de este momento, se convertirá en promotor de la expansión y la unidad de la iglesia. Pues, Artino lo que descubre es que, en la situación tremenda que se había llegado en el imperio romano, el cristianismo era el valor más importante. Y que era una locura. No acudir a él, porque era el que podía cambiar el modelo de hombre. El cristianismo no tiene un modelo de Estado, tiene un modelo de hombre. Cambiar el modelo de hombre y, por consiguiente, salvar al imperio a través de una transformación ideológica de sus propios subyuntos.